Este es un iPod Shuffle, con un control pad muy parecido o casi igual al del Apple TV de 4K. De este iPod salieron dos modelos, uno de 512 megas y otro de 1 giga. Salió en el 2005 y es muy pequeño, es básicamente del tamaño de una USB o un poquito más grande. La capacidad del iPod lo dice en la parte del conector USB. Este que tengo aquí es de 512 megas. Y para transferir música, solo lo conectas a la computadora. Ahora vas a abrir Finder o iTunes y lo sincronizas con la música de tu computadora. Yo lo estoy sincronizando con la iMac que tiene instalado Mac OS Monterrey. Los únicos botones en la parte de enfrente son para reproducir y pausar, la canción siguiente y avance rápido, canción anterior y retroceso, y los controles de bajar y subir el volumen. Y en la parte de atrás tenemos una luz que nos indica el nivel de la batería. Tiene un cuadro de tres opciones que apaga el dispositivo y alterna entre reproducir la música en orden o en modo aleatorio.